En Santa María de las Torres hay dos secciones, que es la primera y la segunda, y fuimos beneficiados en la primera con toda la avenida Universidad y en la segunda sección en la calle Torre Nevada, ya que es una de las avenidas principales y obviamente eso nos ayuda, porque son entradas y salidas obviamente hasta del transporte público y también de la cuestión escolar. Yo creo que unos 15, 20 años sin darle mantenimiento a la avenida. Lo que yo analicé y vi es que se está compactando correctamente para que justamente no suceda de que pase cierto tiempo y se vuelvan a agretar. Entonces, pues el trabajo es de calidad. En Santa María de las Torres estamos viendo un cambio por parte de la administración, por parte de la presidenta, ya que obviamente nos está tomando en cuenta, ya que en otras administraciones no lo habíamos tenido. Estamos trabajando de la mano con servicios públicos, en la cuestión, como lo repetía, con las luminarias, con la recolección de basura. Las Torres es grande en extensión, es una de las colonias más grandes de Coctelanizcali. Así como somos la más grande, hemos sido la más olvidada. Pero hoy, gracias a todo esto que se ha visto, se ve un avance muy grande. Vamos a seguir trabajando de la mano con la presidenta municipal y sabe que cuenta con nosotros, con sus vecinos de Santa María de las Torres.